Hola chamas que se comentan que me cuentan chamas que les cuento, les cuento, estuve leyendo algunas cosas, estuve leyendo la de la serie idol, mi maravilloso señor es tu chamo, la leí y no sé, me está gustando, hasta lo que he leído me está gustando y no puedo creer lo que hicieron con esa serie, porque no sé, era tan bonita y le bajaron, en serio, con razón, algunas estaban diciendo que, o sea, que era medio malo y yo decía, no, vale, porque a mi me gustaba, pero después del último capítulo yo dije, yo quiero saber más y si es verdad, la trama es malísima pero bueno mañana voy a no, no te abras, mañana voy a a grabar y a editar de una vez esta vez iba a ver en vivo esta vez no me voy a quedar leyendo lo siento es que quería, quería saber quería saber, la curiosidad me ganó así que nos vemos mañana, cuídense, tomen agua las quiero chao, chao es que mi hermano estaba viendo ahí, entonces hice así y bajamos así que chau